Prognóstico del tiempo para la tarde de hoy lunes. Altas temperaturas se esperan en la mayor parte de la región Caribe y es posible que ocurran precipitaciones con presencia de tormentas en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico, La Guajira y Cesar. Con 32 grados podría presentarse la tarde en el Archipiélago Nacional, donde se prevé tiempo seco con lloviznas esporádicas en cercanías a las islas. En el Pacífico se ultima cielo cubierto sobre amplios sectores, lo cual podría ocasionar lluvias en diferentes sectores de Chocó, Occidente de Valle, Cauca y Nariño. La región andina experimentará un aumento en la nubosidad y es muy probable que haya presencia de lluvias en zonas de Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y Eje Cafetero. En la Orinoquía la mayor parte del área puede presentar temperaturas superiores a los 32 grados. Sin embargo, no se descartan lluvias sobre Meta, Bichada, Arauca y Piedemonte de Casanare. La Amazonía continuará presentando lluvias constantes sobre diferentes sectores. Las más significativas podrían caer sobre Putumayo, Guaviare y algunos sectores de Amazonas. En Bogotá se avistan lluvias ocasionales y cielo nublado, principalmente en sectores del centro, occidente y sur de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Continúa la preocupación por inundaciones y crecientes súbitas que se vienen presentando en diferentes ríos de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. Atentos ante posibles incendios forestales en varios municipios de La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Nariño. Máxima precaución ante deslizamientos de tierra en zonas inestables de Guayabetal, en Cundinamarca, Bahía Solano, en El Chocó y Mocoa, en Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descálquela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.